La crisis ha obligado a muchos a agudizar el ingenio. Es el caso de esta artesana y modista de trajes de aldeana de Cangas de Onís. Lleva con su tienda cerrada desde el pasado 13 de marzo. La suspensión de las fiestas le obligó a bajar la persiana, pero eso no ha impedido que siga adelante y ahora confecciona mascarillas anti-Covid. Están hechas de brocados, normalmente hacemos de terciopelo, que vamos a hacer unas para Nochevieja bordadinas, a ver cómo nos salen. Y nada, otras son más sencillas, pero con la misma tela que el traje. No es que se haya hecho de la capa un sallo, pero casi. Elsa Sánchez tiró de creatividad para sacar provecho de su oficio. La crisis sanitaria cerró su negocio de venta y alquiler de trajes regionales, por eso ahora confecciona mascarillas con sus telas, como esta que llevo puesta y las vende a través de internet. Además, Instagram se ha convertido en su escaparate. Todas las mascarillas cumplen con los estándares de seguridad, confeccionadas con tres capas de tela y con costura para insertar el filtro. Aguantan hasta 20 lavados. Las usamos también que combinen con la ropa. Y aparte, pues ahora es lo que hay. Vamos a tener que hacer muchas. Ahora el deseo para el año nuevo es poder volver a reabrir su tienda y que los trajes de Yanisca y Porruano vuelvan a iluminar las fiestas de toda Asturias.